Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les presento el Cyber Jambal del lunes 2 de agosto al 5 de agosto. Tenemos aquí maquillaje, miren los precios increíbles que están de oferta solamente estos días, así que aprovechenlo porque tenemos también incentiva, tenemos cuidado personal para toda la familia, así que miren que ya se acabó justamente en casa para que puedan adquirirlo con su consultora independiente y recuerden que en Jambal tenemos el sistema delivery que puede llegar los pedidos a la puerta de su casa. Estos productos están a más bajo precio que el catálogo, así que vayan haciendo su lista, miren lo que ya se está acabando en su pack de maquillaje, perfumes, joyas y puedan adquirirlo a un precio súper económico. Muchas gracias chicas, cuídense mucho.